Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos De las mezquitas de tus abuelos Dame los ritmos de las terbucas de los secretos Que hay en los libros que yo no leo Cuéntame, pero no con el humo que asmixi el aire Ve, pero si con tus ojos y con tus bailes Ve, pero no con la rabia y los malos sueños Ve, pero si con tus labios que anuncian besos Cuéntame, déstate conmigo Bajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame, déstate conmigo Bajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron De los tratados y los viajeros Dame los ritmos de los tambores y los coseros Del barrio antiguo y del barrio nuevo Contamíname, pero no con el humo que asmixi el aire Ve, pero si con tus ojos y con tus bailes Ve, pero no con la rabia y los malos sueños Ve, pero si con tus labios que anuncian besos Contamíname, déstate conmigo Bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, déstate conmigo Bajo mi rama tendrás abrigo 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 Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron Del río verde y de los boleros Dame los ritmos de los musuquis, los ojos negros La danza inquieta del hechicero Contamíname, pero no con el humo que asmixi el aire Ve, pero si con tus ojos y con tus bailes Ve, pero no con la rabia y los malos sueños Ve, pero si con tus labios que anuncian besos Contamíname, déstate conmigo Bajo mi rama tendrás abrigo 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 No, 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 no Gracias por ver el video